¡Hola, hola, dragones y dragonas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo realicé estas dos ideas escolares. Un porta lápices inspirado en la tubería de Mario Bros. A juego con la puntera o decoración para el lápiz de la flor de fuego. Ideal para un escritorio gamer y friki como el mío o el tuyo. Así que comencemos. Puedes checar la lista de materiales abajito en la cajita de información o en mi página oficial. Para el lapicero necesitaremos una lata de papitas de las medianas. A la cual mediremos el alto, el borde y el contorno de la lata. Para el borde de la tubería cortaremos tres tiras de cartón un poco más larga que la medida que tomamos anteriormente. Porque es mejor que sobre y no que falte. Luego la pegaremos unas encima de otras como una especie de empareado para lograr el grosor deseado. Sujetamos con pinzas para que no se muevan las piezas y lo dejamos secar por unas cuantas horas. Con cualquier objeto cilíndrico le daremos un poco de flexibilidad al cartón. Para curvarlo un poco y poderlo pegar con mayor facilidad. A continuación cortaremos todas las piezas en foamy o goma eva de color verde. Una vez hecho esto forraré la pieza de cartón del borde de la tubería con foamy o goma eva de color verde. La pieza de cartón del borde de la tubería con foamy o goma eva de color verde. Si nos sobra un cachito como en este caso cortaremos los sobrantes. Una vez forrada la pieza se nos verá algo así. Trazaremos y cortaremos un círculo en cartón de la base de nuestra lata de papitas. Con cuidado forraremos toda la lata de papitas con foamy o goma eva de color verde. La pieza de cartón del borde de la tubería con foamy o goma eva de color verde. Cortaré un círculo de cartón con silicón caliente. Luego cubriré con foamy o goma eva y al final cortaré los excesos. Rápidamente trazo y corto otro círculo de foamy o goma eva. El cual será la base del interior de nuestra tubería. Para disimular un poco la orilla del tubo la pintaré con pintura acrílica de color verde oscuro. Si nos sobra como en mi caso cortaremos un poco dejando una especie de pestaña. La cual cubriremos introduciéndolo en la goma eva. Pegamos muy bien con una gota de pegamento instantáneo para que no nos vaya a quedar residuos. Una vez forrada la tubería se nos verá algo así. Ahora vamos a darle luz y sombra y para ello trazaremos líneas verticales dejando un cierto espacio entre 1 a 2 centímetros. Luego pintaremos las franjas en 3 tonos diferentes de verde simulando las luces y las sombras. La zona de tuberías apareció por primera vez en Super Mario Bros. Recuerden que es una sala de 3 tuberías las cuales llevan directamente al mundo. Al que corresponde el número que se muestra sobre cada tubería sirviendo de atajo. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Para darle brillo y proteger la pintura le daré una capa gruesa de barniz o laca. Luego lo dejamos secar unas 2 o 3 horas más o menos. ¡Y listo! Con eso terminamos nuestra tubería de Mario Bros. La cual adornará muy bien cualquier escritorio o espacio de trabajo. ¡Suscríbete al canal! Para la decoración del lápiz o la puntera elegí una flor de fuego. Para ello dibujé un boceto rápido de la flor y repasé su contorno con un lápiz carbón ejerciendo presión ya que lo utilizaré a modo de papel calca. Una vez hecho esto colocaré la figura hacia abajo encima del fomio o goma eva y con algo redondito como el mango de una tijera frotaré constantemente hasta que se transfiera la imagen por completo. Con cuidado recortaremos todas las piezas con la tijera levemente inclinada o sea de forma biselada ya que este corte nos ayudará en el proceso de pegado borde con borde. Para darle un poco de realce a la figura pintaré su contorno con ayuda de un rotulador o marcador permanente. Y antes de que seque el trazo lo difuminaré con un trocito de foamy o goma eva. Aunque si se les hace más fácil pueden utilizar el dedito. Sus ojitos los pintaré con pintura acrílica color negro. Y al final para darle más vida le daré dos puntitos de luz. Ahora enrollaré y pegaré un rectángulo de foamy o goma eva el cual simulará el tallo de la flor. Debemos pegarlo sin aplicar silicón caliente a lápiz. Esto con el objetivo de poder retirar el forro con mayor facilidad y así cambiarlo a cualquier lápiz que deseemos. Aplicaré pegamento de doble contacto en todo el borde de la flor. Dejaré secar unos 5 minutos más o menos. Una vez secas las piezas las uniré borde con borde. Dejando sin pegar la parte inferior en la cual introduciremos el tallo. Luego pegaremos muy bien la flor y las hojas con pegamento instantáneo. La flor de fuego es uno de los ítems principales a lo largo de toda la saga de Mario Bros. Y que ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Este ítem da la capacidad a Mario de volverse Mario Fuego. Posibilitándole la capacidad de lanzar bolas de fuego. Con el cual puede derrotar a enemigos desde larga distancia sin saltar sobre ellos. Ya casi está terminado así que podría quedarse así. Pero quiero proteger la pintura y darle brillo. Así que para ello aplicaré una capa gruesa de barniz transparente para ollas. ¡Listo! Con eso terminamos nuestra puntera intercambiable. Flor de fuego. Recuerden activar la campanita para que le llegue la notificación de que he subido un nuevo video. Y así no perderte de nada en el canal. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este.